Muchos de ellos, sin embargo, tienen que seguir tomando las medidas para evitar el contagio. Vamos a recibir sus llamadas al 212-4100-2127165 para que le hagan la consulta al Dr. Mario Izquierdo, médico de familia del MinSA y especialista en salud pública, a quien le damos la bienvenida. Dr. Izquierdo, muy buenos días. Muy buenos días. Buen día, doctor. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Bueno, a mí, gracias por el enlace y me permite, pues, a través de este importante espacio, brindar información de cara a lo que será el día domingo, las elecciones por la segunda vuelta presidencial. Entonces, es clave que este espacio nos permita, ya que aquí hay clave todo el Perú, entonces, llevar la información acertada. ¿Cuáles son las... a ver, si usted tuviese en estos momentos una consulta con un adulto mayor, así que le diría, ¿cuáles son los principales consejos que le daría? Yo le diría que, primero, respete el horario establecido por OMPE para poder salir a votar, porque, a diferencia de la primera vuelta, donde vimos acumulación importante de adultos mayores, horas de exposición innecesaria que, lamentablemente, tuvieron que ellos tener como consecuencia del retardo en la apertura de algunas mesas, le diría, señor, hoy el horario en el que usted puede salir a votar, a partir de la tarde, va a encontrar ya la mesa instalada, todo más tranquilo, va a poder usted entrar y salir de manera rápida. Ahora, para salir de su casa, ¿qué debe de garantizar? Usar su doble mascarilla, llevar su lapicero, no se olvide de su DNI, lleve en su cuello, colgadito, su botellita de alcohol, de alcohol en gel, y use, además, su escudo o protector facial. Si le queda cerca de la casa, el centro de votación, y usted se siente en las energías, en las capacidades de poder caminar, va a ser muy saludable para usted caminar hacia su centro de votación, si son pocas cuadras las que usted va a trasladarse para llegar a su centro de votación. Esas serían las principales recomendaciones que le podríamos brindar. Recomendaciones importantes, doctor Mario, por supuesto. Y la ciudadanía tiene consultas para usted. La primera llamada del día viene desde el INSEE. La señora Juana se comunica con nosotros. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cuál es su consulta? Doctor, buenos días. Tengo 71 años, pero una vitalidad de 21 años. Yo voy a ir a votar. Yo voy a ir a votar. Mi pregunta es, doctor, voy a ir a votar. También quiero ir a esperar el resultado en el local de mi partidario. Díganme de mi partidaria. Díganme usted, ¿está bien lo que voy a hacer? Muchas gracias. A ver, doctor. Primero que nada, felicito ese espíritu y esa energía. Ojalá Dios nos permita a todos llegar con esa vitalidad como ella, caramba, a los 71 años. Primero eso. Y agradezco ese ejemplo cívico que nos da. Lo segundo, me parece excelente que usted tome sus medidas para ir a votar, pero le recomiendo, le recomiendo esperar los resultados en casa. Para celebrar va a tener después bastante, así que le recomiendo, le recomiendo esperar los resultados en casa. Porque qué va a ocurrir en el momento en el que pueda ella desplazarse a esperar los resultados en el local partidario. Allí no va a haber el control que sí podría haber en el local de votación, de guardar el distanciamiento físico, de mantener todas las medidas de protección que hemos señalado. Ella podría estarse enfrentando a alguna persona que en la aglomeración queden muy juntos y que pudieran no estar con la mascarilla bien colocada. O sea, va a incrementar su exposición y ponen el riesgo de que alguien pueda transmitirle este virus causante después del COVID-19, como bien conocen. Entonces, es la recomendación que yo le doy. Sí, la recomendación, inclusive, doctor, si es que ya tienen las dos dosis. Inclusive, aun cuando tenga ya colocadas las dos dosis. Recordemos que toda vacuna, toda, en el listado de todas las que han sido declaradas como vacunas para vacunar en esta emergencia, porque recordemos que no estamos todavía frente a ninguna vacuna definitiva, ¿no? Todas son vacunas que fueron aprobadas para ser usadas en emergencia. Todas tienen un porcentaje de efectividad y en ese porcentaje de efectividad siempre hay un pequeño margen de porcentaje también de no estar protegiendo a la persona. Así es. Entonces, es sumamente importante que las personas comprendan eso. O sea, no porque ya me vacuné, ah, ya estoy protegido al 100%, ya puedo quitarme la mascarilla, puedo hacer... No, no, eso no es todavía lo que podemos hacer. Doctor, vamos a ir a una pausa. Vamos a pedirle a Pedro, que nos llama desde San Juan del Urigancho, que nos espere un par de minutos, que volvemos con él. Princesa, unió al chocolate y la menta, te provoca. Nuevo chocolate princesa, sabor menta, prueba esta deliciosa unión. Cuando lo sientas, dilo con princesa. Alto en grasas saturadas y alto en azúcar, evitar su consumo excesivo. Continuamos con el doctor Mario Izquierdo, médico de familia del MinSA. Él está respondiendo a todas las dudas, las consultas que tengan los adultos mayores que este fin de semana quieren ir a votar, inclusive si es que no están en la obligación de hacerlo, pero quieren consejos sobre cómo mantenerse a salvo del virus. Tenemos a Pedro, a quien agradecemos, nos ha esperado un par de minutitos. Él nos llama desde San Juan del Urigancho. Pedro. Sí, aló, estoy esperando. ¿Qué tal, Pedro? Te escuchamos, ahora sí. Ya. Adelante. ¿A usted le digo? Sí, por favor, el doctor está escuchando. Mira, señorita, yo soy un paciente de 75 años. Y mañana, sábado, me toca mi segunda dosis, pero mañana, sábado, dicen que no hay votación y yo me vacuno en el Parque Huiracocha de Canto Grande, pues. Sí, esas citas. ¿Cómo hago? No me dan mi reprogramación, nada. Yo no sé, ¿cómo hago? ¿Qué día me vacuno? Sí, esas citas van a ser reprogramadas. Mañana no se va a vacunar. Y esperemos poder tener el lunes esa información, Pedro, para poder resolverla. Si me permite, si me permite, Mabel, de manera muy sucinta, nada más que Pedro esté atento porque estamos recuperando los días jueves, que antes no se vacunaba, estos días que no se está vacunando, ¿no? O sea, para que él conozca también. Muy bien. Y, Pedro, ¿tú vas a ir a votar o no? No puedo ni caminar. Yo voy con taxi nomás a votar, a vacunarme. Está bien, Pedro, está bien. Entonces, pronto tendrás noticias de tu segunda dosis y esperemos que estés muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias al señor Pedro. Y ahora nos vamos hasta el RIMAC porque hay más consultas. La señora Leonor nos llama. ¿Cómo está? Buen día. ¿Cuál es su consulta? Yo estoy llamando porque yo tengo 81 años y a mí en el mes de marzo me dio el COVID. Entonces, yo no me toco ninguna vacuna. Me toca todavía la primera semana de julio. Entonces, ¿cómo podría ser? Yo quiero votar y además no sé si pueda ir en la mañana. Ajá. Doctor Mario. ¿Qué recomendación le damos a la señora? Que a pesar de no haberse vacunado, a pesar de no haberse vacunado y ella quiere ir a votar, también hago al igual que nuestra primera llamada, las felicitaciones por ese deseo cívico de cumplir. Eso es importante reconocer. Debe de garantizar la protección. O sea, debe de garantizar de manera inevitable la protección. El uso de su doble mascarilla, su escudo facial, su alcoholcito para desinfectarse las manos, llevar su DNI y su propia lapicera. Si quiere ir en el horario de la mañana, le recomiendo, le recomiendo no ir tan temprano, no ir tan tempranito para no correr el riesgo de que pudiera no encontrar todavía la mesa de votación que es para ella, ¿no? No, instalada. Entonces, es la recomendación que le hago porque eso incrementaría el tiempo de exposición en el aula o en el local de votación, ¿no? Además, debe de tener bastante claro ya ella por quién va a votar y todo. ¿Para qué? Para poder ingresar y salir rápido del aula y no demorarse mucho tiempo en el aula. Lo otro que le recomiendo es que al entregar su DNI a los miembros de mesa, no necesita, señora, acercarse demasiado. O sea, usted estira la mano, entrega su DNI y el miembro de mesa, que también va a estar protegido, porque el miembro de mesa va a estar con su mascarilla y su escudo facial, y usted, de igual manera protegida, garantizan de esa manera ambos una protección. Entrega su DNI sin acercarse y, de igual manera, cuando termina de votar, recibe su DNI, se desinfecta las manos y sale del local de votación. Muy bien, doctor Izquierdo, muchísimas gracias. Y hay que recordar que la recomendación de los horarios escalonados y el horario para adultos mayores es eso, una recomendación, porque hay mucha gente que tiene que trabajar o hay mucha gente que solamente puede ir en la mañana, pero es una recomendación que vale la pena acatar para un mayor orden. Vamos con Susana, que nos llama desde San Martín de Porres. Susana, muy buenos días. Buenos días. Te escuchamos. Soy de la tercera edad y quiero que me aclaren algo. Se está diciendo que han adicionado una sola mesa para votar en un aula, ¿no es cierto? Porque a mí me tocó en un colegio y también esta vez voy a ir a ese mismo sitio. Pero lo que me llamó la atención es que, a pesar de que nos tocó a las primeras horas de ocho de la mañana, creo que fue, ¿no? Entonces me presenté, estuvo vacía para como uso, estoy mal de la columna, uso una especie de muletas ortopédicas, ¿no? Entonces, o un bastón ortopédico. Entonces me acerqué, entré, pero lo que me llamó la atención es que no había ni cola, nada, ¿no? Me guiaron, entré a votar, pero cuando recién estaba ya recibiendo el voto para ir a la Cámara Secreta, entró otro joven, ¿no? Bueno, como es también para ciertos, este, ¿cómo le puedo decir? De casos especiales, ¿no? Entró este joven que casi se choca conmigo dentro del aula. Por eso lo que yo quisiera saber es que, mientras que uno no salga, no puede entrar otra persona. Sí, eso lo vamos a consultar con la representante de OMPE. Aquí estoy anotando esta consulta y este recordatorio para que todos lo tengamos claro. Pero, porque sí, es... No sé si me permites... Sí, por supuesto. Qué importante también la observación que la señora hace, y aprovecho para dar una recomendación, a los miembros de mesa y a las personas que están cuidando los locales de votación. Son ellos los llamados a garantizar que las personas respeten el distanciamiento físico. Son ellos los que tienen que orientar para evitar que en algún momento pudieran acortar distancia, exponerse a las personas y, sobre todo, exponer a nuestros adultos mayores. Bien, doctor, tenemos más participaciones. Nos vamos hasta Surco. Nos espera desde ese punto. Angélica, ¿cómo está? Buenos días. El doctor Mario lo escucha. Buenos días. Yo, mire, en las elecciones del 11 que hubo, yo no pude votar porque estaba con el COVID. Entonces, yo no voté ahí. Ahora tengo que votar normal. Bien. No logré escucharle lo último. Él es, no pudo votar, no pudo votar porque tuvo COVID. Y ahora, ya obviamente recuperada, quiere ir a votar. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema en que en esta oportunidad pueda ir a votar. En la medida en que usted se siente bien, se siente la capacidad de poder ir a votar, puede hacerlo. Pero siempre reiteramos con las medidas de protección. Eso es sumamente clave. Además, hay un tema también, una ganancia adicional, por decirlo de alguna manera, de que tras haber superado el COVID, lo más seguro es que la señora tenga anticuerpos protectores que quedan como consecuencia de la enfermedad. Pero ello no quiere decir de qué. Por eso voy a relajar las medidas de protección. Eso es importante tenerlo en cuenta. Doctor Izquierdo, le agradecemos mucho por estos minutos, por ayudarnos a orientar y de esa manera darle la tranquilidad a tantos adultos mayores. Muchos de ellos, repito, que no tienen la obligación de ir a votar. Pero miren cómo hemos escuchado a varios, y sobre todo a varias, que así lo harán, pero con todas las medidas del caso. Le agradecemos mucho. Noemí, no sé si me permites. Por favor. Quisiera aprovechar el día de hoy, 4 de junio, para saludar a todos mis hermanos a nivel nacional por el Día de la Cultura Afroperuana. Es el día de hoy. Muy bien. Gracias por permitirme. Hacemos extensivo ese saludo, doctor Izquierdo, de todo corazón. Muchísimas gracias. Un placer tenerlo. Ya lo hemos tenido en otra oportunidad. Y por supuesto, es bienvenido todas las veces. Muchas gracias. Son las 10 y 28. Noemí, tenemos que hacer la pausa, pero regresamos con sus llamadas.